Realmente esta mujer es mitómana, tiene un problema de mentiras, de vivir a través de su hermana, de siempre le tuvo una envidia impresionante a su hermana. Dile que busque un solo video, una sola prueba, una sola queja de un hotel. Américo Garza responde a la hermana de Carla Luna. Tras las declaraciones que hizo Erika Luna para el programa Ventaneando, en las que afirmó que Garza envenenó la confianza de su enense entonces esposa, para que así él pudiera ser su representante y no el productor Guillermo del Bosque. ¿Qué pasa? Que empieza a sembrar la duda de su manager, al grado que lo acusa, que las está robando y todo eso. Ante estas afirmaciones y otras, fue Garza quien reaccionó desmintiendo así a Kika Luna. Es mentira, con Guillermo del Bosque la relación de lavanderas fue laboral, hoy como director de un canal les brindó un espacio, esa fue la relación de ellas. Américo comentó que las lavanderas tenían una oficina la cual las manejaba antes que él. Ellas tenían una oficina que las manejaba antes de mí, pero no tenía nada que ver. El ahora esposo de Carla Panini comentó el porqué de las afirmaciones de su ex cuñada. Están queriendo involucrar a más gente en la película para que siga haciéndose en movimiento, al rato van a inventar más cosas o van a buscar... Señaló que la familia de la recordada comadre Morena no quiere que esta historia se muera, pues al usar a Erika, quien no tiene injerencia en el caso, no les afecta en la cuestión legal. Digo, no quieren dejar que esto se muera, sobre todo ya están usando ahora a alguien que no tiene injerencia legal con lo de las niñas, como es Erika, para buscar seguir atacando y seguir manteniendo eso vivo. Sobre si fue verdad que llegó a pelearse con Guillermo del Bosque, Garza respondió. Con Memo lo conozco, hemos hablado en algunas ocasiones, en aquellos momentos de lavanderas, no hay problemas ni monetarios, ni les estaba cobrando, ni nada. En torno a las afirmaciones de que en todos los hoteles que se hospedaban, Américo llegó a golpear a Luna, este comentó. Yo creo que en todos los hoteles hay cámaras que busquen una sola prueba, un solo video de cualquier hotel, si ella dice que estaba, porque ella realmente no viajaba en todas las fechas. En paralelo aseguró que Kika Luna le tenía una envidia tremenda a su hermana, ya que vive a través de ella. Realmente esta mujer es mitómana, tiene un problema de mentiras, de vivir a través de su hermana, de siempre le tuvo una envidia impresionante a su hermana. No obstante, aprovechó para aclarar lo de un dinero que se robaron, en el que aparentemente culpaban a Cristina, una road manager, acentuando que era precisamente Kika Luna quien había robado ese dinero, tal y como lo hizo en las tiendas que tuvo Carla Luna. A lo que voy es que la que robó de los mandiles fue ella, no fue Cristina. Así como le robó en las tiendas que tuvo su hermana, que le puse yo a su hermana, que pusimos juntos. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.